Música Bueno, lo que se remodeló fue el Salón de los Espejos y la biblioteca también y se restauraron lo que fueron unos cuadros, unas pinturas que son Cristóbal Colón, Hernán Cortés y la reina Isabel II de la Casa de Borbón. Esas pinturas se restauraron a cargo de Janet Naum, la Jud, y se hicieron toda una restauración completa. O sea, la pintura estaba entre deteriorada y aparte tenía como arreglos, pero prácticamente como mal hechos. Entonces lo que se hizo fue restaurarlas completamente hasta que quedaran como la versión original, que son originales. Entonces eso fue lo que se hizo con las pinturas. Y con los espejos también se restauraron porque tenían unas partes rotas y la pintura estaba ya un poco perdida también. Entonces, y teníamos hecho un espejo roto, una parte del espejo roto también se restauraron. Estos espejos, bueno, eran para Maximiliano y Carlota. Cuando cae el imperio, se quedan esos espejos aquí en Veracruz, los tiene la aduana, entonces el casino los compra. Y como ya tenían las iniciales de Maximiliano y Carlota, nada más le agregaron la E. De hecho, si ustedes los ven, tienen la E agregada para que fuera como círculo español mercantil. Y estos fueron también los que se restauraron, que contamos con ellos en el Salón de los Espejos y en el lobby principal, arriba de las escaleras, también hay uno. Grande. O sea, sí fue grande. Porque no solo se restauró, también se volvió a tapizar. Las puertas también se volvieron a arreglar porque, lógico, vivimos en Veracruz, entonces la madera también estaba un poco comida. Y las puertas, todas las puertas del salón fueron restauradas también. Te repito, el tapiz. Luego existen unos retablos arriba de cada ventana y esos también fueron restaurados. Entonces, pues es grande. Y también las sillas, también porque tenemos sillas antiguas que también están tejidas. Entonces todo eso fue lo que se restauró. Estoy hablando ya, no solo fueron los espejos y la pintura. Lógico, eso es lo que más, esa es nuestra obra de arte. Pero realmente se restauró. Todo el equipamiento. Sí, todo. Se puso clima. Que ese salón no contaba con aire acondicionado. Pues deben de llevar alrededor de más de tres meses, si no es que cuatro o más. ¿Cuántas personas fue principales? Muchísimas. Desde el principio de año, ¿no? Sí, mucha gente. Bueno, lo de las pinturas estuvo a cargo de Janet Nahum y la restauración a cargo del arquitecto Eduardo Gómez. Las actividades, bueno, son un desfile a través de las calles principales del Centro Histórico de Veracruz. Partiendo del Parque Zamora hasta llegar al Zócalo de Veracruz. Ahí nos bajamos todas las delegaciones, hablando Veracruz, Puebla y México. Y hacemos una representación corta y alegre un poco de los bailes tradicionales asturianos. Con música y baile. A cargo de las gaitas. Gaitas dependiendo de cada círculo y cada club que venga. Y de ahí tenemos una pequeña recepción aquí en el casino. Con un poco de bocadillos y bebidas. Una para socializar y juntarnos ya todos. Y aquí se juntan las familias y también sigue un poco del baile y demás. Pero ya no en sí baile, sino como convivencia. Eso es el sábado. Y el domingo vamos al Club Deportivo Hispano Mexicano. Nuestro club hermano. Y ahí se hace una romería. Y después de la romería, que es el desfile con la Virgen. Y las ofrendas y también las delegaciones. Entonces, se realiza una misa. Se celebra una misa para la Virgen de Covadonga. Y después, que eso es a la una de la tarde. Y de ahí, pues, pasamos a un convivio en carpas distintas. Con todas las familias de Veracruz. Y convivimos con los que vienen de fuera. Se invita también al Casino de Córdoba y al de Orizaba. Y ellos también vienen. Y así hasta que al final, sobre las cuatro y media de la tarde, la delegación de Veracruz presenta también ahí bailes típicos asturianos.